Buenos días, está anulado en San Carlos. El pronóstico para hoy miércoles 8 de julio de 2020 indica una máxima de 11 grados y una mínima de 2 grados. Se anuncian cielos despejados para más tarde. A continuación, el resumen de las principales noticias para esta jornada del diario electrónico San Carlos Online. Dirigente insiste en pedir retiro de fondos de las AFP. Como una gran desconexión de los políticos y los grandes empresarios con el resto de la ciudadanía, calificó la situación el dirigente local Carlos Pinochet, quien está porque se entregue a las personas parte de sus fondos previsionales para enfrentar la emergencia. Detectan 15 ocupaciones ilegales de terrenos fiscales en San Carlos. En tanto, en la región suman 55 las ocupaciones. En San Carlos son 15 los inmuebles fiscales que están siendo ocupados ilegalmente, según lo dio a conocer desde la Secretaría Regional de Bienes Nacionales, la representante de esta área. Gobernador insiste y pide que el municipio participe en la segunda entrega de cajas de alimentos. Dado que en la entrega anterior de cajas del gobierno Alimentos para Chile, el Consejo acordó no participar y dejar que sea la gobernación de Punilla la que entregue esta ayuda, nuevamente el gobernador Cristóbal Martínez habría insistido esta semana enviando una nota al alcalde de San Carlos donde le invita a cooperar en la entrega programada para este mes de julio. RD y PPD se alinean contra diputada Loreto Carvajal por votar censura a Jorge Brito. Esta situación generó el enojo del Frente Amplio y del propio presidente del PPD, Heraldo Muñoz, por la actuación de la diputada Carvajal. El ex canciller dejó en claro que, comillas, discrepamos total y absolutamente del voto de la diputada PPD, Loreto Carvajal, cierre comillas. Con material preventivo inician campaña para empresarios gastronómicos en Chillán. Contribuir a enfrentar los desafíos económicos que causa la pandemia de coronavirus es una de las tareas del Centro de Gestión Turística de la Municipalidad de Chillán, que dio inicio esta semana una campaña de apoyo en terreno a los empresarios y emprendedores gastronómicos de esa comuna.